Con una importante inversión de casi un millón de dólares, la empresa de transporte ejecutivo que compone Austro Sur S.A., Ejecutivo San Luis Corporativa Express Sucre, incorporan desde este jueves 12 furgonetas ejecutivas para mejorar el servicio a la ciudadanía que utilizan sus unidades en la ruta Guayaquil-Cuenca. Los vehículos son Mercedes Splinter 515, con una capacidad de 17 pasajeros, además de ser cómodas, amplias y seguras, menciona Patricio Picón, gerente de la empresa Express Sucre. Ahora presentes, un sincero agradecimiento de quienes hacemos Alianza del Transporte Microbuses Interpolicial de la provincia de Azuay. Es verdaderamente un placer poder contar con la prensa escrita y hablada para participar en la renovación de la flota vehicular de las tres operadoras que forman esta gran Alianza del Transporte. Entre las tres operadoras de un esfuerzo económico por prestar un mejor servicio, ha renovado la flota vehicular, flota vehicular que está acá presente, parte de los mismos, en que el único afán que es prestar un mejor servicio a la ciudadanía de Guayaquil como a la provincia de Azuay. Está con nosotros nuestro presidente de Penacotil, el abogado Miguel Bonilla, Patricio Che, gerente de la compañía Autosur, y Juan Bravo Vanegas de la Cámara de Turismo. Para nosotros, pues repito, nos deja de hacerse un placer, gracias por venir, siempre estamos a la disposición de servicios. Creo que es oportuno poner este servicio de una nueva puesta vehicular con la finalidad de dar una prestación del servicio más óptimo y más eficiente. En este sentido, pues, bienvenidos a este local que nuevamente lo hemos establecido por la finalidad igualmente de dar una mejor prestación del servicio y creemos que es, repito, oportuno pues que ustedes nos promocionen tanto el servicio como al turista nacional y extranjero que estamos a la disposición de darnos la mejor servicio en cuanto a la disponibilidad por el corredor Cuenca, Mojitura, Guayaquil. La empresa de transporte ejecutivo Alianza Microbús tiene el honor de invitar a las personas a la presentación de su nueva flota vehicular que está ubicada en la avenida Isidro Ayora, una cuadra antes de la avenida de las Américas, diagonal al micomisariato. Para más detalles, el gerente Patricio Cherris de la empresa Austro Sur. Como decía mi compañero, estamos innovando y mejorando la flota vehicular, no nos quedamos solo ahí, estamos también capacitando a todo nuestro personal, tanto conductores, secretarios, todo para dar un buen servicio a la ciudadanía que se merece lo mejor. Creemos que las dos ciudades, Cuenca y Guayaquil, siempre han estado enlazadas y por eso, activando, estamos reactivando también el área turística, siempre transportando y llevándoles de la mejor manera. De nuevo, la bienvenida a su casa, siempre esperando contar con el apoyo de todos ustedes. Renovando nuestra flota vehicular de dos unidades con una inversión de cerca de un millón de dólares. ¿Y el recorrido que van a enseñar? El recorrido con los permisos que tenemos, que otorga la Agencia Nacional de Tránsito, es la ruta Guayaquil-Cuenca-Viceversa. ¿Los horarios en este caso? Desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿De lunes a viernes? Todos los días, incluidos feriados. ¿Se incorporan estas nuevas unidades a un total de cuánto parque automotor? De 24 en nuestro parque automotor, que estamos, la mitad de la flota prácticamente está renovada. ¿Qué es la nueva flota? Es lo mejor que hay en el mercado para este tipo de servicios, la marca Mercedes-Benz 515, como digo, lo mejor que hay en el mercado para brindar a la ciudadanía, tanto guayaquileña, cuenjana, y a todas las personas que nos visitan y que viajan con nosotros. Estamos dispuestos para enferiados, todo, que hay la demanda, para brindar el servicio y no dejar a la ciudadanía esperando. El servicio que está regulado por la Agencia Nacional de Tránsito es de 12 dólares la ruta Guayaquil-Cuenca-Viceversa. ¿El tiempo promedio de viaje de aquí hace...? 3 horas 20 aproximadamente la ruta Cuenca-Moyanturo-Narajal. Tenemos, somos los carros homologados por la Agencia Nacional de Tránsito, la única empresa legal autorizada para dar este tipo de servicio. Son carros que están homologados por la Agencia Nacional de Tránsito y cumplen con todas las regulaciones que da la misma por fin de seguridad y todos los acondicionamientos.